Entiendes que jamás quiero perderte, no quiero para nada fácil, quiero para amarte, para adorarte. Tú sabes que mis pensamientos solo son tuyos, estas ganas de quererte me haces muy feliz, son muy hermosos. Tú sabes que eres la razón que siempre ha estado contigo, mi amor es solo para ti este video. Tú sabes, no existe un amor como el tuyo cariño, el tuyo es el último y el final. Te amo tanto, aunque no tengas idea, yo te extraño mucho. Te he deseado miles de formas, amor mío, te amo porque te amo. Te deseo amor con todo mi ser, eres esa razón que siempre ha estado contigo, amor siempre. Tu boquita me llama mucho a mi amor mío, te extraña tanto que no tienes idea. Te amo, te amo porque te amo. Te amo, este amor que tengo es solo para ti, amor. Eres una afortunada y soy un afortunado de tenerlos porque este amor hace fuego, hace el amor imposible. Amor mío, te amo.